Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión pintaremos a este personaje ¿Lo conocen, no? Así es, les mostraré cómo pinté al famosísimo Daddy Yankee Acompáñenme a ver el proceso Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Cabello Y muchas gracias por acompañarme en un nuevo video En esta ocasión les traigo a Ramón Luis Ayala Rodríguez Más conocido como Daddy Yankee Quien es rapero, cantante, actor, productor discográfico, locutor de radio y empresario puertorriqueño Ahora les contaré cómo pinté este retrato Lo primero que hice fue identificar el tono más claro de la fotografía que utilicé como referencia Para luego comenzar a pintar degradando suavemente ciertas zonas del rostro Cabe destacar que cada tono utilizado en este retrato como en todos los demás Son colores preparados en el momento Ya que cada personaje tiene un color de piel único y característico Como pueden notar, el retrato ya comienza a tomar forma a medida que voy utilizando tonos cada vez más intensos No olvides suscribirte al canal, darle like si te gusta mi trabajo Y comentar qué otro personaje famoso te gustaría que pintara Ya lograda la silueta, comenzamos a definir los rasgos característicos del personaje retratado En la zona de las cejas y cabello, es recomendable pintar poco a poco Sin intensificar demasiado el tono Ya que si nos pasamos, podríamos estropear todo el trabajo Dicho todo lo anterior, los invito a ver unas tomitas épicas del trabajo realizado No olvides suscribirte al canal, darle like si te gusta mi trabajo Y comentar qué otro personaje famoso te gustaría que pintara Muchas gracias por acompañarme y ojalá que les haya gustado Por acá les dejo otro videito y por acá otro más Para que sigan apoyando el canal Un abrazo grande a todos No olviden suscribirse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!